Temas que afectan el país y es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo inició este lunes su duelo universitario. Esto demanda de que el gobierno le asigne un mayor presupuesto a la Academia de Altos Estudios, mientras algunos estudiantes de la misma temen que se afecte más el actual semestre. Pablo Lizantana nos tiene el informe desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, dijo este lunes que esa universidad seguirá en pie de lucha hasta que las autoridades designen más recursos a esa casa de estudios. El consejo decidió declarar un duelo por lo que queda del mes aniversario, es decir, hasta el 31 de octubre. Sin embargo, Aquino Febrillet indicó que las clases no serán interrumpidas y que quienes pretendan crear el caos en la UAS serán sancionados. Mientras que los estudiantes de esa universidad se identifican con las demandas, pero temen que el actual semestre pueda perderse. Pero deberíamos buscar otra forma de cómo hacerlo, ya que eso, a veces hay personas inocentes que se le dan tiro y eso que así no se puede. Estoy de acuerdo con la demanda, pero no estoy de acuerdo con la forma que se realiza la protesta. Porque hasta ahora se está impartiendo ausencia, gracias a Dios los profesores tienen el interés de que nosotros podamos salvar este semestre. Entidades como la Federación de Profesores de la UAS, la Asociación de Empleados Universitarios y la Federación de Estudiantes Dominicanos afirman que seguirán firmes en su lucha en procura de más fondos para la UAS, universidad que actualmente registra una matrícula de 175 mil estudiantes. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.